Hola, yo soy Ligia Uriarte y en Amor Dividido interpreto el personaje de Sonia, una mujer con discapacidad que a raíz de un accidente le cambia la vida por completo. Pero al igual que Sonia, muchas otras personas con discapacidad nos comparten su experiencia de vida y su fortaleza. Hola, soy Ricardo Ochoa Gómez, tengo 47 años. A la edad de 36 años sufrí un evento vascular cerebral durante una cirugía por la embolización de un aneurisma. Durante la cirugía se complicó, vino un derrame cerebral muy severo, el cual me dejó discapacitado con una hemiplegia de mi lado izquierdo. Vivo con mis padres, con mis dos padres vivo. Tengo la fortuna de estar con ellos. Ellos son los que están en mi cargo. Me ayudan, me apoyan en todo. Cuando ando solo y estoy en la silla de ruedas, muchas veces me encuentro con el que el piso está disparejo. Y entonces eso se nos dificulta a las personas que andamos en silla de ruedas al hacer el movimiento. Al momento de llegar a casa, se tuvieron que hacer modificaciones en la casa para poder adaptarme yo, que se pudiera adaptar a mis secuelas que tuve. Esto es los barandales en las escaleras, los accesos de las puertas para poder entrar con la silla de ruedas. Esas son las modificaciones que se han hecho. Y en el baño también, barras de seguridad para poder estar ahí. Realmente les doy muy agradecido a todos ellos porque siempre me han apoyado todo el tiempo. Mis hermanos y mis padres. Miren, realmente la vida cambia en cualquier instante y uno no tiene pensado el estar o quedar discapacitado ante cualquier cosa. Y la verdad es que aquí en Teletón he encontrado un gran apoyo en todos los aspectos. Realmente uno hasta que no vive esto es cuando se da cuenta lo importante que es la fundación que están ayudando. Ese es mi mensaje. Aprendamos a ser más empáticos e incluyentes ya que nunca sabremos si el día de mañana nosotros o un familiar vivirá una vida rodando.